Bueno, y estamos con Alejandra Olmedo desde Clorinda, dirigente política de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estamos, Alejandra? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, Lili. Estamos con mucho frío también en Clorinda, soportando unos días bastante intensos con respecto a lo que es normalmente aquí la temperatura en Clorinda, así que eso nos preocupa, hay mucha gente que por ahí no tiene las condiciones adecuadas en sus viviendas para soportar estas temperaturas tan bajas, es un inconveniente para muchas personas. Alejandra, están haciendo unas actividades con los vecinos, ¿no? Contanos un poquito cómo se están organizando. Hola. Bueno, se cortó la comunicación, una lástima, ¿no? Vamos a seguir intentando, por ahí vuelve. La llamamos porque vimos que en la agenda... Perdón, se había cortado. Se había cortado, Alejandra, recién nos escuchó muy bien. Si nos podés contar un poco más cómo se organiza. Lo que te digo es que ya pasando mediados de mes empezamos los ciudadanos a organizarnos para también garantizarle a las personas, después del 15 principalmente, que les pueda llegar en los barrios más carenciados un plato de comida, un chocolate a los niños, porque vemos que la situación se ha complicado bastante. Aquí en Clorinda, desde el primero de mayo, ustedes sabrán que con el último DNU presidencial y todas las resoluciones del Consejo COVID, más los decretos municipales, a la difícil situación económica que ya venían viviendo, venimos viviendo todos, se sumó el hecho de que muchos sectores informales de la economía no pudieran trabajar y realmente trabaje o no trabaje una persona, aunque cobre sueldo, después del 15 se complica bastante la alimentación, donde hay casas donde hay muchos niños. Entonces lo que decidimos los vecinos, también ante una falta de presencia del Estado, es salir a ayudar a los barrios donde vemos que está en peligro esta soberanía alimentaria, que le gusta hablar tanto o supuestamente promulgar desde los discursos al gobierno nacional, cuando no se está asegurando, bueno, a través de las donaciones que hacen los vecinos, vamos armando ollas populares en la casa de alguien que nos facilita de pronto un espacio, y ahí nos vamos sumando los vecinos para cocinar, para llevar los ingredientes, para servir, para controlar que se respeten las medidas sanitarias, y principalmente para ese día, generalmente para el mediodía y también ya para la noche, asegurar la provisión de esos alimentos a las familias que lo necesitan, que cada vez son más las que concurren a retirar. Claro. Y de esto que nos estás contando, ¿cómo se han tomado? Bueno, que de a poco se empieza a abrir un poco más todo, ¿no? Hablando de las cuarentenas hoy por hoy ahí. Bueno, la última parte de la pregunta, no te escuché bien, Lili. Disculpa, no, decíamos, cuando hablamos de cuarentenas, venimos de un sistema bastante estricto, ahora se empezó a abrir en toda la provincia, ¿cómo lo están tomando ahí en Clorinda? Bueno, con respecto a las restricciones, en Clorinda seguimos igual, venimos planteando, por ejemplo, porque si somos una ciudad que tiene tan pocos casos con respecto a otras ciudades de la provincia, todavía tenemos que seguir practicándonos PCR y únicamente salir de la ciudad con PCR negativo. A ver, esto no ocurría. Cuando Clorinda lideraba, digamos, el triste ranking de casos en la provincia, y por ejemplo, vos, Lili, o cualquier persona de otra localidad de la provincia tenía que venir, no le exigían para salir de su localidad ni de Formosa Capital que se hicieran un PCR para venir a Clorinda. Ahora estamos nosotros en una situación, digamos, diferente, somos los que tenemos menos casos, pero todavía nos aplican medidas restrictivas, protocolos de egreso o ingreso que son bastante caprichosos, dependiendo de cuál es la autoridad que está de guardia en ese momento. Seguimos con 12 horas de permiso para salir de la ciudad, porque gente que pasó más de esas 12 horas tuvo complicaciones, otra gente fue más de 12 horas, volvió y no le dijeron nada. Son muy arbitrarias la aplicación de las medidas sanitarias, las veces que intentamos hablar, por ejemplo, con el comisario Jerez, que es el jefe de la unidad regional 3 de la policía, que entendemos que por ahí es la persona que tiene mayor conocimiento de los protocolos vigentes de egreso o ingreso, y que también constituye una voz oficial del gobierno, y no da entrevistas, no responde respecto a esta situación. Entonces, como que la gente no sabe cómo proceder y va tanteando a ver si le va bien, si le va mal. Lo que sí seguimos haciendo es el hisopado. En este momento yo te comento que justamente me estoy trasladando a una sala de primeros auxilios para practicarme un hisopado de control, y también a ver si eso me permite trasladarme a hacer una gestión que tengo que hacer en la ciudad capital. En este sentido, la ciudad no ha cambiado mucho, nosotros pasamos más de 300 días ya de bloqueo sanitario, después pasamos a ser una ciudad de alta incidencia COVID, y ahora ya somos una ciudad en alerta epidemiológica y sanitaria, pero por dentro es como que poco a poco dentro de la ciudad se va retomando el ritmo de trabajo en determinados horarios, por ejemplo, intentó el intendente Celauro flexibilizar más en la franja horaria de atención de los comercios mayoristas, minoristas, de los deliveries, intentó habilitar un cupo para que funcionen los gimnasios y otros rubros, también los locales gastronómicos, pero tuvo que dar marcha atrás porque se supo que en el consejo COVID, y especialmente al gobernador de la provincia, no le cayó bien que en la ciudad de Clorinda, pese a tantos, a más de 300 días de bloqueo y de restricciones de las más estrictas que se tomaron, se empiecen a habilitar. Eso no significa entonces que hayan podido empezar a trabajar o a recuperar un poco su perjudicada economía, los gimnasios, los salones de eventos, los organizadores de eventos, hay una cantidad de rubros entre los que se incluye, por ejemplo, el casino, que en Clorinda tiene 21 familias que desde que empezó la pandemia no pudieron volver a trabajar, y dependen exclusivamente del ATP. Así que esto es lo que vemos y planteamos aquí desde Clorinda, que ya con el sueldo completo es muy difícil llegar al 15 de cada mes, ya el resto nos queda como el mes en descubierto y la gente empieza a ir a los lugares donde se puede pagar con tarjetas o se puede pagar en cuotas, también vemos gente que se está endeudando, que está sacando préstamos en financieras con altísimos intereses para no bajar la calidad de vida y sobre todo asegurar la canasta familiar que, como en cualquier lugar aquí, supera los 60.000 pesos para no caer en la pobreza. Y hablando de familias tipo, de dos adultos y dos niños, a esto también se le suma el gasto que constituye hoy el Wi-Fi o los paquetes de datos que hay que comprar en el caso de que esos dos niños todavía estén en edad escolar, y que tengan que utilizar esto para su conectividad y para poder mantener un ritmo escolar. Así que es muchísimo el gasto, es mucha la gente en Clorinda que no pudo volver a trabajar. Te cuento, por ejemplo, el caso de Gladys, es una madre soltera con la hija, vive en el barrio Aca y no cobra ningún beneficio social porque se le incendió la vivienda y cuando a eso se le perdieron todos los documentos, vino la pandemia, no pudo gestionar nuevamente. Así que ella, su manera de vivir antes de la pandemia también había sido vendiendo agua con los yuyos, con hielo, a los conductores, a los choferes de colectivo, a las personas. Se paraba en determinadas esquinas en un horario específico o recorría el centro y eso le permitía solventar los gastos de ella y de su hija. Eso es imposible. Hoy no dejan trabajar de esa manera los vendedores ambulantes. No tenemos el servicio interurbano y tampoco una persona que necesita trasladarse a Formosa y no tiene vehículo particular puede hacerlo porque directamente nunca más volvió a funcionar la emblemática empresa Godoy u otras empresas que se dedicaban al transporte de pasajeros. Así que esta es la cuarentena en Clorinda. Alejandra, por ahí mencionarte, nomás vos decías que el tema del PCR negativo, o sea, si yo estoy en Formosa y quiero ir a Juárez o quiero ir a Colorado, me piden PCR negativo de 48 horas para entrar. Está pasando en toda la provincia. Se está utilizando en este momento, siempre lo aclaran, que es el protocolo de ingreso de zonas así con zona de influencia bastante complicada de COVID-19. O sea, lo que le pasa a Clorinda hoy por hoy le pasa a todas las comunidades o localidades del interior que quieran ir de un lado para otro. Eso es lo único que quería aclarar, sí. Yo me refería a que no fue así. Ahora me parece correctísimo porque Formosa Capital es la ciudad que registra mayor cantidad de casos. Pero cuando era la inversa, cuando era Clorinda la que registraba la mayor cantidad de casos, ustedes los formoseños podían venir sin PCR. Esto es lo que estamos diciendo, que esto cambia. Desde que yo recuerdo, disculpa Alejandra, desde que yo recuerdo, para salir pedían PCR negativo, te estoy hablando ya un tiempo a esta parte porque eso era el interior, y también con otros colegas nos pasaban que para ir a cubrir las marchas le pedían eso, PCR negativo. Se cortó la comunicación, sí. Se cortaba a ratos, disculpa. A los protocolos de septiembre del año pasado, en septiembre del año pasado, por ejemplo, que nosotros estábamos absolutamente bloqueados, podían venirse de Formosa, yo recuerdo esto, mi hermana, mi cuñado, trajeron también a mi hijo en noviembre hasta la barrera, digamos, vallado, y no, no se tuvieron que hacer PCR para salir de Formosa. Así que te estoy hablando de los meses de septiembre a noviembre, en que un formoseño que llegaba hasta el vallado de Clorinda no necesitaba hacerse PCR para venir hasta acá. Entonces, ese trato que nosotros estamos pidiendo, ¿no? En determinados momentos, y pasamos por todo, Lili. Los que tenemos una memoria cabal, precisa, de cómo fue mes a mes nuestro bloqueo sanitario y el trato discriminatorio que sufrimos, siempre vamos a hacer los clorindenses. Pero sí, hubo muchísimos meses del año pasado en que ninguna persona, no los formoseños, ninguna persona de ninguna localidad tenía que hacerse PCR en su localidad para llegar a Clorinda. Y bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Sí, ¿cómo es? Digo, el tema de la vacunación, ¿se está haciendo de manera ordenada? ¿Cuál es el impacto que tienen? Digo, ahora vos vas a hacerte un hisopado, ¿se cumple con todo eso? ¿Hay material? O sea, ¿tienen los recursos cuando un ciudadano quiere ir a que le hagan ese trámite? ¿Cómo está todo? Sí, Lili, ahora los hisopados se pueden hacer, la gente viene, como en este caso, hacemos la cola que corresponde y toman las muestras. En ese sentido, no ha habido más quejas de que faltan reactivos para los hisopados, como también ya ocurrió en un momento, especialmente para Semana Santa, donde empezaron a aumentar muchísimo los casos, teníamos la cepa de Manaos, y la gente aún con síntomas no conseguía los reactivos, que después la provincia explicó que no estaban recibiendo del proveedor. Con respecto a lo otro que vas planteando de la vacunación, lo que vemos es una demora absolutamente innecesaria, de acuerdo a las partidas anunciadas por el gobierno nacional, vemos que siempre hay 40.000 vacunas que están guardadas, ojalá que estén guardadas, y que no se haya adelantado nadie en la fila para aplicárselas. Esas 40.000 vacunas están faltando aquí en Clorinda, la vacunación nuevamente se paró en la clase 1984, quiere decir que las personas más jóvenes que se vacunaron están en este sector, o sea, a partir de 1984 y en adelante sí se vacunaron. Hubo grandes problemas con la franja que corresponde a las personas con comorbilidades, porque estuvo habilitada la inscripción solo 23 horas, fue durante el feriado del 20 y el 21, y algunas familias no llegaron a enterarse, o si se enteraron no pudieron presentar toda la documentación que se solicita ahí. Así que hay problemas en ese sentido, no entendemos por qué, hay que esperar que venga un equipo de vacunación y un turno, entendemos que esa es una medida para dilatar justamente la campaña, para hacerla más larga, para que el gobierno diga bueno, todos los días estamos vacunando, en realidad aquí se paró hace mucho tiempo y sabiendo que esta ciudad es la ciudad por la cual ingresó la cepa de Manaos, y que también por esta ciudad puede ingresar la cepa Delta. Creemos que hay que apresurar un poquito más, que quisiéramos también estar en la condición sanitaria de Ingeniero Juárez, en la que ya los mayores de 18 están vacunados, y ya a esta altura también estarán inmunizados, y nos preocupa mucho porque si se van a empezar las clases, como prometió el gobernador después del receso, también quisiéramos que muchos docentes que no pudieron acceder ni a la primera ni a la segunda vacuna, lo pudieran hacer para asegurar estas condiciones, para hacer más seguro el retorno a clases, que lógicamente se hace imprescindible en esta ciudad, en la que durante 2020 y 2021, durante estos dos ciclos lectivos, en total tuvimos 10 días de clases. Cuando vos decís muchos docentes, ¿a qué haces referencia? ¿Hay algún grupo que todavía no recibió la vacuna de los docentes, según sus datos? Sí, por lo menos 3 o 4 docentes de cada institución no se pudo aplicar, porque aquí pusieron una regla, y es que si tuviste COVID, tenés que esperar 3 meses para poder aplicarte la vacuna. Entonces no accedieron a la primera dosis, o por alguna otra razón, que no estuvieron en la ciudad o lo que fuera, y tampoco accedieron a la segunda dosis, así que preocupa eso porque hay un grupo de docentes que no se pudo vacunar, y de la misma manera también hay otra gente que sin ser docente, no son docentes, pero tampoco se pudieron vacunar por esta regla que solo es válida en Formosa, porque en el resto de la Argentina, las personas que tuvieron COVID, 15 o 20 días después que ya terminaron de transitar la enfermedad, se vacunan tranquilamente sin efectos secundarios, pero aquí en la ciudad por lo menos... Yo también he entendido, disculpa Alejandra, te tengo que hacer el correctivo, yo tengo entendido que en todo el país se recomienda 3 meses. Bueno, tendríamos que mirar, yo estuve mirando, no te puedo decir en este momento que es especialista en uno de los canales nacionales, y justamente decía que cualquier persona que haya transitado a la enfermedad puede vacunarse después de los 15 días. No te puedo decir en este momento que es especialista, pero depende mucho de la persona y de lo que recomiendan los médicos, pero aquí se ha dado esta razón sin ningún fundamento, porque tampoco yo estuve mirando, no existe en la Organización Mundial de la Salud, este tipo de recomendación, o tampoco por los laboratorios. Los mismos laboratorios, cuando googleamos el manual del vacunador, de la COVID, en su momento, de la Sputnik, no hacía esta recomendación más que decir que esperaran 15 días para aplicarse la vacuna contra la gripe. Así que muchas nebulosas como estas cuestiones, muchas inseguridades, vos tenés una información, yo tengo otra, pero lo que vemos es que cada medida que toma el gobierno tiene que ver con dilatar más el uso de las vacunas, y siempre nosotros tenemos en mente la cantidad de gente joven, la cantidad de personas allegadas al poder, que no vimos en las colas, que no vimos sacando la fotito con la B de la victoria, y que por algo no sacaron en el día que le correspondía esa fotografía, que evidentemente accedieron a la vacuna mucho antes. Eso deja el margen de duda y el margen de especulación que también tenemos derecho a tener como ciudadanos. Claro. Alejandra, por ahí, bueno, tocaste el tema partidario, ¿no? No es la primera vez que escuchamos este tipo de interpretación de lo que se vive en los vacunatorios en toda la provincia, digo, por ahí sería una picardía no preguntarte, ¿no? Falta, a lo mejor, no tanto, cada vez se avanza más con las cuestiones de acercarnos a un calendario electoral que avanza, digo, Jujuy tuvo elecciones hace poco, se cuidaron con medidas sanitarias adecuadas, digo, es como que se nos misiones. También se muestra que se puede hacer ese trámite que aparte forma parte de la democracia, ¿no? Hay algunos nombres que circulan por ahí, digo, se nombra el tuyo como precandidata o posible que se te podría impulsar para una diputación nacional, no es la primera vez que participás en política. ¿Hay algo de cierto en todo eso? ¿Cómo estás tomando estas postulaciones? Al menos este grupo que menciona internamente que sería interesante, ¿no? Que aceptara si se da el contexto, ¿no? ¿Qué nos decís de todo eso? Sería una picardía no preguntarte, disculpad, le preguntamos a todos los que estamos escuchando que se menciona su nombre. No, Lili, está muy bien. En realidad, yo creo que la gente es la que se tiene que pronunciar y pedir quiénes son los candidatos que los tienen que representar, me parece un acto de perorgullo decir sí, yo soy la adecuada, pero sí, he hecho un trabajo sostenido desde el 2015 que empecé a incursionar en la política y a militar dentro del PRO para construir aquí un esquema partidario, para construir una opción política diferente dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Ya acompañé la fórmula al diputado Mario Arce, en segundo término yo, él ingresó, trabajó en el Congreso excelentemente. También en el año 2019 acompañé en la fórmula Ricardo Burgayle, yo en segundo lugar, y él también accedió al Congreso y hace un labor impecable por la provincia de Formosa. Así que yo muy contenta por el trabajo que he hecho acompañando a otros candidatos. Por supuesto que para mí sería un honor que mis vecinos me eligieran o los otros dirigentes, pero también espero con mucha cautela que realmente sean los vecinos y la dirigencia la que propongan los nombres de quiénes serían las personas que los representarían en una etapa muy dura que viene en el Congreso, que hay que trabajar leyes fundamentales para mantener y para sostener la República y los derechos en nuestro país. Así que yo esto es lo que espero, que los ciudadanos se pronuncien, seguramente se harán encuestas, se medirá la aceptación que tiene cada uno de los candidatos, y sería un honor que consideraran que yo sí puedo representarlos en el Congreso o en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, pero sí, todo este tiempo me estoy preparando y me estuve preparando para poder legislar. Conozco mucho la provincia, estuve mucho en territorio cada vez que se permitió y que las medidas sanitarias este último tiempo también la autorizaron. Y esperamos Lili, ¿no? Y si no soy yo, serás seguramente los mejores representantes. Pero es un tiempo difícil en que todos tenemos que involucrarnos, que todos tenemos que estar en la calle con la gente que necesita, que hoy está teniendo hambre, que todos tenemos que velar por los derechos de todos. Así que te agradezco la pregunta.